Lucas, me imagino que feliz disfrutando de este momento que te toca vivir en River. Sí, contento por mi presente y por lo que vengo haciendo en River y en los partidos. Me siento muy bien físicamente y muy contento. ¿Qué sensación terminaste el partido frente a Defensa y Justicia después del empate? Y con un poquito de bronca por no habernos llegado los tres puntos. Pero bueno, yo me fui conforme porque sé que dejé todo por el equipo y que mis compañeros también dejamos todo. ¿Sienten que quizás no fue el mejor partido de River de esta era en la B nacional? Sí, creo que tuvimos un par de errores y que lo pagamos con goles, ¿no? Pero bueno, tenemos que mejorar eso y nosotros ya sabemos qué es lo que fue lo que hicimos mal y que lo vamos a ir mejorando en la semana para que el próximo partido nos vuelva a pasar. Bueno, personal, ¿te vas adaptando a todo lo que es el mundo River? Porque con 17 años no debe ser fácil, justamente. No, me voy adaptando bien con la ayuda de mis compañeros, ¿no? De Matías y lo que es el cuerpo técnico a acostumbrarme a esto que es muy lindo para mí y lo que soñé siempre, ¿no? Y la posición esta que te ha encontrado Almeida, porque el que te conoce quizás de inferiores sabe que no era tu posición natural, esta de volante por izquierda. No, yo siempre jugué delantero y bueno, me tocó jugar un sudamericano y un mundial de esta posición y bueno, Matías me vio creo que en esa posición y me dijo que juegue, que me iba a llevar a la pretemporada y que me iba a perfeccionar lo que me faltaba en esa posición. ¿Vos mismo estás sorprendido de todo esto que estás viviendo en River, de haber llegado tan rápido a la primera? Sí, no, me ha sorprendido lo que haya jugado mi primer partido de titular y lo que haya debutado, ¿no? Pero bueno, tranquilo, todo el día tengo que mojar un poquito más y creo que lo vengo haciendo bien y que nada, que cada vez va a ser mejor y más lindo esto. Además una llegada marcando dos goles en la primera, que no se da siempre y quizás muchos jugaron mucha más cantidad de partidos que vos y no tienen dos goles. Sí, no, tranquilo, yo sé que puedo hacer más goles, ¿no? Estos dos goles para mí fueron lo mejor que me pasó y nada, ahora pensar lo que... Merlo y intentar ganar, ¿no? Y otra vez agarrar la punta. Justamente quería meterme en ese partido. ¿Comienzan a darse cuenta los rivales cómo tienen que jugar a River? Esto de cerrar, de pelear a la mitad de la cancha, porque por lo menos ha mermado el rendimiento, pero creo que también tiene que ver con méritos del rival. Sí, creo que los técnicos de cada club plantean un partido en que nos cierran, en que nos apretan en todo lado, pero nosotros vamos a encontrar lo que es jugar y lo que es mover la pelota. Y creo que esto, el último partido no lo pudimos hacer bien, pero nosotros lo venimos practicando y lo estamos haciendo muy bien. ¿Se golpea demasiado? Sí, hay roce, ¿no? Como creo que en todos los partidos hay roce, pero bueno, tranquilo, tranquilo que los golpes pasan. Bueno, agradeciéndote por el charlar con pasionmonumental.com, ¿cómo te imaginás que se vienen los próximos partidos para River? Nada, como los primeros, ¿no? Duro, todos van a querer ganarlo nosotros, pero nosotros tranquilos, sabiendo que River es River y que jugando podemos sacar el resultado adelante. Muchas gracias. No, de nada, hasta luego.